Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este martes 23 de agosto. A continuación, las noticias más importantes. Howard Cotto, exdirector de la Policía Nacional Civil, figura en las órdenes de captura administrativa que la Fiscalía General de la República tiene en su poder en un procedimiento contra exfuncionarios acusados de corrupción en las administraciones del FMLN, según confirmaron fuentes judiciales a la prensa gráfica. Las mismas aseguran que el exdirector de la PNC estaría vinculado a una estructura que comenzó a ser desarticulada la semana pasada por la Fiscalía, en la cual ya han capturado al exdirector ejecutivo de la Presidencia, Manuel Arturo Ayala Orellana, el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Jorge Antonio Revelo, y la extesorera institucional de la Presidencia, Daisy Armida Díaz. Aunque las autoridades no lo han hecho oficial todavía, fuentes allegadas al caso dijeron que Cotto incluso ya fue capturado, pero que han declarado reserva total de su procedimiento y no lo expondrán públicamente, ya que el caso por el cual le acusan, hay más agentes policiales vinculados. Un grupo de exmilitares y exguerrilleros se reunieron en la entrada de la Universidad Nacional de El Salvador para marchar hacia el Ministerio de Hacienda y exigir que les devuelvan los 40 millones de dólares que, según ellos, les quitaron a inicios del año y que era parte del presupuesto anual destinado para pagar sus pensiones. Se lo advertimos, señor ministro, si usted no aclare esta cosa, lo tendrá cada ocho días en este lugar, pero no vamos a desistir porque sabemos que ese dinero estaba presupuestado ya para nuestro sector de veteranos y excombatientes. José Melara, directivo de la Junta Directiva del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, dijo que ya solo le queda menos de un mes y que se quedarán sin dinero para todos los beneficiados. Los manifestantes dijeron que si no les devuelven el dinero, tomarán otras acciones de presión. A mí me amenazaron las pandillas por mi trabajo. Me amenazaron y querían información a lo que yo me elegí. Entonces, tuve que salirme del lugar de residencia. Personal de la Policía Nacional Civil, afectado por el Decreto 376, que los obliga a retirarse de la institución por tener ya 60 años de edad o más, expuso la situación de inestabilidad que viven luego de recibir una compensación económica que no les permite un retiro digno. Algunas de las complicaciones que está presentando el personal obligado a retirarse es el desplazamiento forzado por amenazas de pandillas. Ernesto Vargas, ex miembro de la institución, afectado por el decreto, mencionó que los policías deben alquilar en otras zonas por temor a su seguridad, ahora que ya fueron sacados de la PNC y que no poseen ni arma propia para defenderse. Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, aseguró que no se está afectando a alguien solo por tener tatuajes durante la vigencia del régimen de excepción. Además, dijo que los militares saben distinguir entre tatuajes delictivos y artísticos. El ministro manifestó en una entrevista televisiva que, en dado caso los oficiales tengan alguna duda, se pueden contactar con la base de datos de la Policía Nacional Civil. Según Merino, el gobierno tiene especialistas que determinan si un tatuaje ha sido modificado para ocultar otro presuntamente relacionado con pandillas. Sobre las constantes denuncias de violación de derechos humanos, el funcionario dijo que el tema es abordado por los militares continuamente a través de capacitaciones y que saben utilizar el uso gradual de la fuerza. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.